Humo, ruido y daño en la infraestructura de las viviendas son solo algunos de los problemas que los vecinos del condominio Los Arcos y Colonia San José padecen desde hace 6 años. Al principio se observaban sobre la 15 calle interior de la zona 7, 4 o 5 camiones de doble eje estacionados, pero con el paso del tiempo se ha convertido en una terminal de transporte pesado donde se carga y descarga todo tipo de granos, lo que trajo consigo incluso una plaga de ratas que ha invadido las viviendas del sector. A raíz del problema, los habitantes de esa zona, quienes prefirieron omitir su identidad, señalaron que han tocado puertas de diversas instituciones, entre ellas la Municipalidad y la Unidad de Medio Ambiente, Gobernación Departamental, el Centro de Salud, el Ministerio Público, el Juzgado de Asuntos Municipales, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, a quienes han girado oficios y pruebas de los daños ocasionados a las viviendas que se encuentran recopilados en el video que usted observa. Pero cada noche es la misma historia, aún peor cuando los camiones en horas de la madrugada tienen hasta media hora de calentamiento, emanando todo tipo de gases y ruido que despierta a toda la cuadra, por lo que a través de este medio piden a las autoridades tomen cartas en el asunto. Además, solicitan a la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango se pueda señalizar que esta no es una zona de estacionamiento.